¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier. Y yo soy Medel de Blue Wave Records. Y bienvenidos a un nuevo... ¡Análisis musical! ¡Uno no! Es correcto. Hoy nos sentí más seguros. Sí, más... También más... Fue mi percepción. Siento que la gente así como... Más compactos. Está igual de feo que siempre. De la mitad, sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué vamos a analizar hoy, Javix? El día de hoy vamos a analizar a... ¿Quién podría ser considerada? ¿Tú la considerarías así? Yo sí. Ok, yo también. La princesa del pop. México. México. Sí, hay que hacer... Hay que hacer ese... La princesa del pop mexicano. Sabemos que por ahí hay algunos duelos entre Belinda y ella, pero... Yo consideraría a la princesa Adana Paula. De acuerdo. Y hoy vamos a analizar... Una canción que fue un super hit. Creo que es su canción número 2 de reproducciones en Spotify. Número 1. O sea, está en el top 5. Junto con... Oye, Pablo. No sé si está ahorita. Yo creo que sí. Sí, yo creo que debe estar. Pero bueno, es una canción que incluso lleva el nombre de su tour. Porque este es el Éxtasis Tour. No. Está raro porque no agarramos secciones de decir solo el verso, solo esto, sino juntamos como ciertas secciones. Entonces, como dice Medel, es verso con precoro. En otra es un puente que tiene lo del principio de un coro. Ajá. Y luego ya el coro. Así es. Entonces, si están listos, ¡comencemos! Carita de inocente Pero nada obediente Sé que tienes en mente Y entre tanto ruido quiero aceptar Yeah No sé cómo llegué a ti Ahí te me volví Una noche... ¿Qué tienes que decir de esta sección, Javex? Me gustan mucho los contrastes que escucho... Ah, ¿lo vas a hacer sin libretita abierta? Ajá. No, sí, sí, sí. Ah. Nada más que dije, voy a estar abriendo mi libretita cuando ya tenga que decirlo en comentarios. Porque luego siento que la tengo abierta y estoy todo el tiempo así. Como, no, ve el video, disfruta. Goza, goza. Ah, siéntelo. Este, me gusta mucho el contraste que genera una sección con la otra. Ajá. Estamos escuchando nada más como el segundo verso, porque antes hubo otro. Y este precoro que ya nos va a conectar al coro, porque justo cuando le paraste es... Sí, justo, exacto. Entonces, me pareció muy interesante la estabilidad que maneja el verso. Sí. Sí. ¿Sabes? Batería. Cuadrada, cuadrada. Que son samples, pero... Sí, sí. Está todo cuadrado, cuadrado, no hay pierde. El bajito también se escucha que hace la misma línea como con las mismas repeticiones. Es muy cuadrado. La guitarra, igualito, haciendo lo mismo. Y lo que le da el movimiento... Este bajito sí es como el que te imaginabas para despechar de Rosalía. Este sí me suena más popero. Sí, sí, de acuerdo. Pero tiene más cuerpo como el que me imaginaba. De acuerdo. Entonces, siento que el movimiento de esta sección te lo da la voz. Sí. Porque la voz es quien está haciendo estas variaciones melódicas que le dan ese movimiento a una base que realmente es lo mismo. Sí. Y también siento que también el arpegio de la guitarra también ayuda a eso. Porque no es un arpegio cuadrado, ¿no? Hace el... Pero quieres que no... Sí, claro. Pero quieres que no, si es un loop. ¿Cómo se mantiene? Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. También ayuda el movimiento, pero si quieres que no es un loop. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, yo se lo atribuyo más a la voz, cosa contraria que cuando llega el precoro... Adiós. Adiós es estabilidad porque se nos va toda la base pensando en el beat. Sí. Pensamos exclusivamente en beat. Y nos quedamos con esa guitarra que además ya empieza a sonar paneada. Y también la voz de ella que va diciendo una frase de un lado, otra frase del otro. Aquí es el momento en el que recomendamos que si están viendo este análisis o quieren escuchar la canción, pónganse unos audífonos. Así es, se lo recomendamos ampliamente. Porque va a mejorar su experiencia. Totalmente. Me gusta mucho que dejan la voz de que solita. Pero solita en sentido de que... Y lo vamos a ir viendo a lo largo de este análisis. Solo es la voz principal. Aquí en esta primera parte. Solo es la voz principal. No tiene ningún efecto extraño. Casi no tiene reverb. Casi no tiene delay. O sea, es prácticamente imperceptible. Está... Sí, limpia. Está muy bien ahí la voz centradita con mucha... Con un nivel apropiado, ¿sabes? Sobre todo un poquito más arriba que todo lo demás. Me gusta mucho eso. Y me gusta mucho cómo va evolucionando a lo largo de la canción. Digo, quería decirlo porque va a ir evolucionando a lo largo de la canción. Pero también me agrada que justo para el precoro, como tú dices, además de que se va todo... O sea, se queda esta voz nada más, junto con, me parece, el arpegio. Y justo lo que tú dices, ¿no? Que empieza a panear y así. Pero igual no hace nada raro hasta el final del precoro. Que hay un reverb gigantesco. ¿Sabes? O sea, no sucede nada extraño hasta el final. Que justo te da como este empuje para... Que va a ocurrir algo. Que se suma con el anticipo del bajo, el doom, para caer al doom, caes. De acuerdo. Ahí fue la pausa, ¿no? Exactamente, exactamente. Se me hace muy lindo que a pesar de que no hay tanto procesamiento... Sí. O sea, que está como... Se escucha muy limpio. Más bien creo que es eso, que se escucha muy limpio. Son cosas bien sutiles, pero que le dan un cambio a la canción drástico. De tener, como decía, esa estabilidad. Ajá. A perderla porque quitamos el beat. Sí. Y empezamos a panear. Algo tan sencillo como decir, mandemos esta frase para acá, esta para allá, esta para acá, esta para acá. Y al último, en la última, a esa sí le ponemos un reverb y la dejamos al centro. Sí, de acuerdo. Y el bajo anticipo. Son cosas... Sí, nada que digas, híjoles, qué técnica se ha aventado. Sí, sí, sí. No estamos inventando nada. Pero son esas cosas que dices, menos es más. Sí. Bien hecho. Saber hacer cosas sutiles, pero que luzcan tan bien. De acuerdo. Está muy chido. De acuerdo. Y me gustó mucho como ese contraste. Oye, ¿hoy andas? Ando fino. Ando fino. ¿Qué te gusta de este puente? Me encanta que es como ultramístico el puente. ¿Sabes? Mostrando, sónicamente, lo que ella quiere decir con su canción. Ok. ¿Sabes? O sea, como justo como esto y como... En trance. En trance, en trance. Oye, pues la canción se llama Éxtasis. Supongo que quiere reflejar algo así. No por nada parás en ese frame del video. De acuerdo. Me parece muy místico el puente. Me agrada mucho. Siento que es un puente que no esperaba para nada. O sea, ya había escuchado esta canción, pero de que una o dos veces tampoco es como que me era muy familiar. Entonces, como que no esperaba este... Un puente así. Sobre todo porque no veníamos tampoco con elementos tan... Quiero decir... Con tanto sintetizador. ¿Sabes? O sea, veníamos más con guitarra eléctrica, bajo eléctrico. Sí, samples en la batería, pero nada... Nada extraño. Y justo en el segundo coro entra un cinte que es muy juetón, que es como... O sea, que cuando lo escuché fue como... ¿Qué hace eso ahí? Sale ahí, Duy. O sea, no es tu familia. Pero, ¿quieres que no te estaba anticipando? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Exacto. Y ya cuando llegó esta parte fue como de... Ah, esto tiene ya más... Discúlpame, Duy. Sí, exacto, exacto. No, regresa, regresa. Y me gusta mucho. O sea, sobre todo, me gusta que es como esta parte como... Sí, más abajo, pero no es lo de... O sea, no es... No están tocando el suelo todavía. ¿Sabes? O sea, no se está yendo la energía al suelo. O sea, está ahí y justo contrario a lo que decíamos con las voces, aquí es un despapal. ¿Sabes? O sea, en cuestión efectos, en cuestión bugs, en cuestión ad-libs, en cuestión todo, es por lo opuesto. Día y noche, ¿sabes? Y eso me agrada bastante, sobre todo porque también utiliza como estas... Esta forma de interpretarlo, o sea, de interpretar la letra que es muy intensa. O sea, gritando, o sea, lejos de cantar, las bugs es más como gritar y cosas así. O sea, que siguen manteniendo como la tonalidad, pero aún así es como esta interpretación que me gusta mucho. ¿Tú qué tienes que decir, Javis? A mí me gusta mucho que, bueno, es que lo dijiste, pero yo lo noté como salir de la estructura. Ok. Como que a veces la misma forma pop puede ser hasta cierto punto tan predecible, que aunque no conozcas la canción, y no lo digo por nosotros que nos dedicamos a la música y todo el tiempo estamos escuchando y analizando y demás. Ajá. Pero siento que hasta como un consumidor promedio, si ya entendiste la forma del verso, del precoro, del coro, eventualmente sabes que se va a repetir y esa es tu forma que va a regir toda la canción. Y es una forma que va a ser un hit porque quieres que no, hasta está pensada para ser un hit. Sí. Y que tal vez igual le incorporan algún otro elemento nada más como para darle un poquito de variedad. Ahí está, ¿no? Cuando llegamos a esta sección, a pesar de que yo sentía que la tenía más fresca que tú, porque hasta yo te dije, va, pues si es de Dana, pues hay que hacer esta y bla, bla, bla. Ajá. Ni siquiera me acordaba como del puente que hasta me sacó hasta como de la estructura. No lo vi venir y es interesante porque tú lo dijiste como con, desde otro punto de vista, por así decirlo, como desde otro ángulo. Ajá. Pero lo mismo. Sí. Me parece interesante que canta en inglés y en español. A mí también, no sé si me parece interesante o me parece... A mí me parece interesante... Extraño. Porque sé que es como su concepto. Sí. Porque sé que Dana, pues... O sea, es como... Sí. No sé si es por nuestro malinchismo, tal vez. ¿Sabes? O sea, siento que... O sea, es que siento que los mixos en ese sentido somos... O sea, estamos tan cerca también de Estados Unidos que estamos muy propensos a escuchar mucha música en inglés. Y yo sé que ahora también ya más, o sea, el mundo en general por todas las redes y por lo fácil que es escuchar cualquier tipo de música. Pero lo que hoy es, siento que nosotros es como de... Pero ¿por qué cantas en inglés? ¿No? Ya. O sea, si eres artista en español, que canta en español, ¿sabes? O sea... Pero sí, o sea, para mí también es raro que la combine. No, pero... Más eso, ajá. No es tanto el decir por qué cantas en inglés. Ajá. La verdad, eso al menos para mí no tiene como esta relevancia. Pero me parece interesante que no es en inglés la canción. Sí, sí, exacto. Que solamente son unas partes. Ajá, exacto. Que de repente son palabras porque escuchas uno o dos adlips en inglés y después dices como de... Ah, bueno, a lo mejor puede ser que su voz principal siga en español y todos los adlips van a ser en inglés. Pero el siguiente ya está en español. Ajá. Entonces es como esta mezcla rara donde sí lo mete pero solo en dos palabras y luego no es. Y es como... Como que no hay una coherencia. Ajá, sí, se me hizo como un... Más bien como un por qué. Está interesante. Ajá, sí, sí. No quiero decir que esté feo. Sí, sí. Pero sí fue como un por qué. Sí. Igual y es para justo volver a atrapar la tensión. Puede ser. Como de que escuches algo en otro idioma y sea como de... Ay, lo que habló, me cantó en inglés. Sí, sí. No lo sé. De acuerdo. Pero eso me pareció interesante. Y siento que hay mucho, pero mucho contraste otra vez en estas secciones. Porque venimos de algo que está súper espacioso como decías. No quiero decir agudo, agudo porque sí se escuchan cintas como con peso grave. Sí, sí. Pero de repente se vacía todo para llegar a una noche en lo... Nada más un bajo así que apoya como momentos, taca, taca, muy rítmico otra vez. Para ahora sí volver a caer a todo lo que vendría a ser. Full instrumentación, que es un coro que ahorita lo veremos. Exactamente. Pero otra vez como que digo, guau, de venir algo bien espacioso a vaciar todo y dejar una voz. Sí. Con un bajo que va a apoyar, es como otra vez es de un polo a otro polo en... De cero a cien. Y que resulta más impactante también porque es el coro, ¿sabes? O sea, no es otra parte diferente, digamos. No es un precoro, es el coro. Sí, es la sección que ya escuchaste dos veces porque va a ser el último coro. Sí, exacto. Y que desde que empiezas es... Una noche loca... Exactamente. O sea, ya sabes que podría ser así. Y aquí rompe con eso. Me gusta mucho este tipo de elementos que... Bueno, más bien como este tipo de estructura... Sí. Que utilizan para conectar secciones y que sea a lo mejor... Más impactante, darle peso más a un instrumento... O simplemente pues para romper con la estructura que venías manejando en... En este caso tus dos coros anteriores. Pero me gusta. Sí, y sobre todo para darle mucho más impacto ahora al regreso. Exacto. Que vamos a escuchar. Y me provoca... Adrenalina que coloca y desenfoca... Vida deliciosa... Pasando la nota... De boca en boca... Una noche loca... Que me recorre todo el cuerpo y me provoca... Adrenalina que coloca y desenfoca... Vida deliciosa... Vida deliciosa... Pasando la nota... De boca en boca... Make me feel good... Oh, how you make me feel... Make me feel good... Oh, how you make me feel... Oh, how you make me feel... You make me feel good... Make me feel good... You make me feel good... Make me feel good... Cuéntanos... Houl instrumentación. Regresamos con toda la carne al asador... Literal... Todo... Me parece muy interesante Cómo utilizan demasiados elementos Y todo se escucha Perfectamente en su lugar Caso contrario A nuestro último análisis Donde sí se escuchaba que Había demasiado Y aquí también hay muchísimas cosas Muchísimas, pero todo se escucha de que Ahí está el bajo, ahí está la guitarra Ahí está este siguiente juguetón Ahí está la voz, ahí está el adlib, ahí está el adlib Ahí está el adlib, ahí está la otra voz Sí, o sea, pero me gusta Me gusta mucho porque En esta canción la idea es que bailes Totalmente, que la cantes, que la bailes Que la pases muy bien Y se siente muchísimo la energía y la fiesta Que te Que te emana esta canción, ¿sabes? Me gusta mucho porque también No Utilizan de más este recurso De usar un crash Para denotar El impacto Exactamente No hace como Cada Ciertos compases, no cada ocho O cada dieciséis compases No lo hacen Es solito como Con las percusiones Y con los platillos Y así Con quitar, con poner elementos Solito te lo hacen Exactamente Y también me gusta mucho como El reverb que tienen Las voces de atrás Justo hace que todo se sienta Un poquito más místico, ¿sabes? O sea, que no sea como un agudo De platillo Como Harsh Que sería como un poco molesto O sea, como Pesado Sino como más Suave, sutil Como difuminadito, ¿sabes? Me gusta mucho La forma en la que utiliza Con todas las backs Que hay demasiadas En esta sección Que creo que Lo hicieron Muy bien Sí Muy bien ¿Tú qué tienes que decir, Jair? Creo que En esta sección en particular Y digo en particular Porque sé que es el coro Pero me refiero a este coro Los sobreexplotaron De voces No sobreexplotar mal Sino me gusta Como lo dices Y eso le aporta Muchísima vida Y le da una diferencia A los otros coros Ajá Además que muchos adlibs Están cantando en inglés Sí, 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 sí Ahí fue cuando lo entendí Hace rato no terminé Mi comentario Porque justo dije Porque Dana es Y ahí me quedé Ah, lo siento Como que agarramos otra cosa No, no, no Agarramos otra cosa Pero dije No quiero dejar como un concluso Como que A lo que quería llegar es Tampoco se me hace algo tan extraño De escucharlo en inglés Claro Porque sé que Dana Tiene una proyección Como un artista internacional Sí, de acuerdo Donde ha participado Hasta como actriz En series fuera de México Sí, claro Entonces A lo que quería llegar es como un Se me hace raro Porque no sentía Que hubiera una coherencia Entre si está en español Si está en inglés O sea, o solo vas a decir Dos palabras Pero pensar en Dana No me parece algo extraño Sí, es más como su proyección Como artista, ¿no? O sea, como qué es lo que A qué clase de público Y a qué región Quiere ella llegar Sí No, así tal vez No me parece raro O sea, se me hizo raro El pensar Que solo eran dos frases Las que estaba escuchando En inglés, ¿no? Es como Y que cierre la canción en inglés Que a lo mejor ¿Mande? Cierre la canción en inglés Sí Y que hubiera pensado Que a lo mejor Pues tu coro está en inglés Pero tus versos en español No lo sé Una mezcla un poco más Eh... Pareja Sí Sí, sí, sí Y aquí sentí como que Solo eran destellos de Pero tampoco me sorprende Sí, de acuerdo Entonces ¿Sabes qué me parece genial También de esta sección? Tienes todas estas voces, ¿no? Que son tres mil millones Pero siempre tienes el lead Al centro Y siendo protagónico En ningún momento Opaca al lead O sea, mientras está cantando Me refiero a mientras está cantando Como digamos La letra del coro Sí, el Taca, taca, taca Ajá, exacto Ya que llega al Make me feel good Que es cuando empieza a cantar En inglés Que ya es como de Más ella Haciendo este tipo Como de vocalizaciones Make me feel good ¿Sabes? O sea, que ya se deja ir Como con las Con las backs Ahí es cuando ya empiezas O sea, ya no sabes Como a dónde voltear Porque ya hay muchas Pero durante todo este coro Siempre la principal Está ahí Y lo demás No te hace mosca O sea, no es como No es que no te dejen Poner atención Pero aún así Las puedes distinguir muy bien Sí, exactamente No es como que estén perdidas Y solo aportan Si no es como No, si entra Si se escucha Sí, de acuerdo Si se entiende De acuerdo Me gusta mucho Creo que No lo hubiera esperado Siendo como que es Una canción tal vez Por decirlo Como pop al grano Sí Pero siento que incluso Entre cada sección De las que analizamos Había tantos contrastes Y muy sutiles Porque no es como que digas Ay, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿De qué hizo? O sea, quitaron esto Y se fue toda la canción No, no, no Son sutiles El decir Por ejemplo Al inicio de la canción Tienes una voz súper limpia Versus puente Y coro al final Que está atascado Tanto de voces Como con efectos Pero todos son pasos Tan graduales Sí, que no es Que no es nada De Ay, qué raro ¿Por qué tomaron decisiones De hacer esto aquí Y aquí es lo contrario? No Ya en una unidad Sí, no es nada abrupto Funciona Sí, de acuerdo Recuerda que en Blue Wave Records Nos gusta llevar la música De nuestros artistas Al estándar de calidad De la industria musical Así que si te gustaría Trabajar tu proyecto Con nosotros Escríbenos a cualquiera De nuestras redes sociales Si te gustó este video Manita arriba Si te encantó Aprieta ese botón De suscribir Te dejamos nuestras redes sociales En la descripción De este video Yo soy Medel Yo soy Javier Y nos vemos En el próximo Bye Bye Adrenalina que coloca Y desenfoca La vibra deliciosa Pasando la nota De boca en boca Una noche en la boca Que me recorre todo el cuerpo Y me provoca Adrenalina que coloca